Caramba, mi negro zambó Caramba, mi negra zambá Pero la historia no cuenta Caramba, mi negro zambó En nuestras venas tú corres Caramba, mi negra zambá Y bailas en nuestra cueca Caramba, mi negro zambó Aquí sí hay sangre africana La historia no se olvida Caramba, que suena el cuero Del tambor secuestrado Caramba, por los gobiernos La historia no se olvida Caramba, que suena el cuero Que suena el cuero, sí Caramba, tambor chileno Quieto, que el carnaval Caramba, de nuestro pueblo Que vuelva el carnaval Caramba, de nuestro pueblo Desacabó la ciudad Caramba, la sangre negra La ley, la ley, la ley, la ley La ley la ley la ley La 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 la